Bailando, bailando Bailando, cantando, cantando, chupando cocote Gozando, gozando Por chupar cocote me dolió la muela Me sucia el bigote con dulce ciruela Por chupar cocote me dolió la muela Me sucia el bigote con dulce ciruela Bailando, bailando, cantando, cantando Chupando cocote, gozando, gozando Bailando, bailando, cantando, cantando Chupando cocote, gozando, gozando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video